Buenos días, perdón por el retraso. ¿Estamos en condiciones de empezar o esperamos un poquito? ¿Sí? ¿Falta también Antonio Magno? Empezamos, entonces. Bien, pues buenos días. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Leganes. Y comenzamos la sesión con el punto único, que es la aprobación definitiva de la cuenta general del año 2014. Tiene la palabra el señor Atienza, proponente. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Brevemente, lo que hoy se trae a este ayuntamiento es el balance de situación del ayuntamiento. Después de la exposición de cuentas al público en general, se recibieron unas alegaciones del grupo municipal de GANEMOS, que en la comisión informativa de ayer se acordó incorporar a la cuenta general. Por lo tanto, lo que hoy traemos a votación es tanto la cuenta general del ayuntamiento, junto con las alegaciones del grupo municipal de GANEMOS. Por comentar muy brevemente, lo que nos está diciendo este balance de situación y nos está fijando son las prioridades que, desde la delegación que yo dirijo, vamos a intentar llevar a cabo el año que viene. Una es la actualización del inventario municipal y la separación del suelo municipal. También nos hemos dado cuenta de que ha habido una reducción en la recaudación, sobre todo en los impuestos, en impuestos a actividades económicas y la basura industrial. Y lo que vamos a intentar es incrementar esta recaudación, eso sí, sin aumentar la presión impositiva al ciudadano. Asimismo, también una de nuestras prioridades será la búsqueda de la eficiencia del gasto municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cienza. Comenzamos un turno de intervenciones, empezando por el señor Mejarano. De momento. Gracias, señor presidente. Una intervención breve, simplemente para motivar que desde mi grupo no podemos apoyar estas cuentas generales del año 2014 que se plantean en este pleno. No solo por el hecho de que, efectivamente, hay que cambiar el procedimiento, estamos casi en el mes de octubre debatiendo sobre las cuentas generales del ejercicio anterior, sino también, y teniendo en cuenta que es verdad que estamos debatiendo un requisito formal, nosotros no podemos apoyar nada que tenga que ver con ese ejercicio 2014 para Izquierda Unida y durante todo el ejercicio. Lo denunciamos, fue un ejercicio económico donde se gestionó de forma errónea los servicios públicos del Ayuntamiento del Reganés. Al revés, en muchas cuestiones nosotros creemos y estamos convencidos que fue regresivo, donde fueron unas cuentas donde no fueron capaces en el anterior equipo de gobierno de gestionar inversiones importantes para la ciudad, que ahora el equipo de gobierno sí tendrá que acometer. Y, en definitiva, fue una gestión económica de una forma de gobernar que, por supuesto, Izquierda Unida va a poner todo lo que tenga, su modesta contribución que pueda hacer para cambiar absolutamente esa forma de gobernar. Por lo tanto, desde Izquierda Unida no vamos a apoyar esta cuenta del ejercicio 2014. Gracias, señor Bejarano. ¿Más intervenciones? Ciudadanos, el señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Bueno, para empezar, es llamativo que este Ayuntamiento no tenga un inventario de bienes actualizado. Un Ayuntamiento como este debe saber qué tiene y cuánto vale de forma actualizada. Más llamativo todavía es que no tengamos un patrimonio municipal del suelo, cuando, encima, sí tenemos en una empresa municipal del suelo. Es decir, no hay un control riguroso de los terrenos municipales, y no lo digo yo. Lo advierte la propia intervención municipal. Es verdad que, en teoría, aparece un superávit de 6,3 millones de euros. Esto, en principio, sí es positivo, pero tiene truco. Y tiene truco porque hay 6,3 millones de superávit, pero también hay 8,7 millones en facturas del año pasado sin aplicar a presupuestos, por lo que el resultado real es negativo en más de 2 millones de euros. Recordar que esas facturas de las cuentas 413 se han tramitado de forma incorrecta, por lo que pedimos al nuevo Gobierno local que no recurra con tanta frecuencia a esta mala práctica y vaya reduciendo poco a poco esta especie de cajón desastre. También es verdad que tenemos un remanente de tesorería de menos 10,6 millones de euros. Es decir, que hay un acumulado negativo que la ley nos obliga a compensar durante el próximo año. Y confiamos que el Gobierno local lo tenga previsto. Para ello, es necesario que no se inflen los ingresos, como la intervención nos advierte del año pasado. Y es que el año pasado se inflaron los ingresos de impuestos como actividades económicas, IAE, de construcciones y obras, el ICIO, el numerito del coche y la licencia. Esto es algo que hay que corregir para el presupuesto 2016. Por todo ello, nuestro grupo municipal, Ciudadanos por Leganés, nos vamos a abstener, ya que se trata de una cuenta general en la que Ciudadanos no estaba en este pleno. Pero eso sí, pedimos al Gobierno local que corrija todas estas cuestiones que hemos mencionado para mejorar la gestión de nuestro ayuntamiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Pérez. Señor Martín. Gracias, señor alcalde. Pues la verdad es que, escuchando las dos intervenciones anteriores, yo tengo una impresión de la cuenta general totalmente distinta. Si tuviera que hacer una valoración de los elementos, de los tres puntos más importantes de esta cuenta general que se presenta hoy para la aprobación en pleno, serían, en primer lugar, que el Ayuntamiento de Leganés cumple con la estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, que el Ayuntamiento de Leganés cumple con la regla de gasto. Y, por último, que el Ayuntamiento de Leganés cumple con el límite de deuda. Tenemos que recordar que el Ayuntamiento está muy por debajo del límite legal, ya que estamos por debajo del 28%. Estas tres ideas del Grupo Municipal del Popular consideramos que son las más importantes dentro de la cuenta general. Respecto a las alegaciones que presenta Leganemos y que ha comentado el señor Atienza, sí que estamos de acuerdo, también lo ha comentado el señor Pérez, sí que estamos de acuerdo que existe un problema en el Ayuntamiento de Leganés por carecer de inventario municipal. Este grupo municipal, durante la pasada legislatura, ha preparado unos pliegos para elaborar el inventario municipal. Ahora esperemos que el Partido Socialista, el equipo de Gobierno actual, desbloquee esos pliegos y los saque a la mayor celeridad posible. Estoy seguro que así será. En cuanto al plazo, estamos en plazo. La cuenta general debe ser aprobada, según establece la normativa, antes del 1 de octubre. Y estamos todavía en el mes de septiembre. Las facturas pendientes de aplicar, señor Pérez, eso es algo normal que se va produciendo año tras año. No se está produciendo ningún ahorro por esos 8,3 millones de euros. Es una actividad recurrente que se contempla en la propia planificación económica del Ayuntamiento. Por distintas circunstancias, las facturas no se presentan, de los meses de noviembre y diciembre, fundamentalmente, no se presentan antes del cierre de la contabilidad. Y, por lo tanto, pasan al mes de enero y se pagan con el presupuesto del año siguiente. Se estaría produciendo, como usted dice, un ahorro si solamente se hubiera realizado en el ejercicio 2014. Eso es un hecho que se produce de forma recurrente, igualmente ocurre en el año 2013, que se han tenido que pagar facturas de noviembre y diciembre del ejercicio, contabilizadas facturas del ejercicio anterior, en el año 2012, en el año 2011, en el año 2010, en el año 2009. Y, en cuanto al remanente negativo de tesorería, que también ha comentado el señor Pérez, pues, efectivamente, estamos en una situación de 10,3 millones de euros negativos. Tenemos un remanente de tesorería negativo, pero desde el Grupo Municipal Popular nos sentimos satisfechos, porque en el año 2011, cuando entramos en el Gobierno, el remanente de tesorería negativo alcanzó los 23 millones de euros negativos. Y conseguimos revertir esa curva hacia abajo y, actualmente, nos encontramos en 10,3 millones de euros. Es decir, durante cuatro años, en cuatro años, el Grupo Municipal Popular, el Partido Popular, ha conseguido bajar ese remanente 13 millones de euros. Efectivamente, no es un mérito del Partido Popular, sino es un mérito de la delegación de Hacienda, de los técnicos y, en conjunto, de todo el ayuntamiento de Leganés, de todas las delegaciones, que ha hecho un importante esfuerzo para revertir la situación que teníamos en este ayuntamiento. Situación que también es cierta, hay que señalar, que venía dado por la crisis económica que padeció España, fundamentalmente, a partir del año 2007, y que no solamente en el ayuntamiento de Leganés, sino en todos los ayuntamientos han sufrido este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Bien, en primer lugar, una cuestión formal. Hoy se está aprobando la cuenta general, en singular, no se están aprobando las cuentas. Es decir, que habría que diferenciar entre lo que es el trabajo de recopilación de la propia interventora, que es lo que se manifiesta en esta cuenta general, en la que hay una relación cifrada de diferentes ingresos, gastos, manifestaciones, por parte de la labor de intervención y de su equipo, nada que reprochar al respecto. Y otra cosa es la valoración política de cómo se ha trabajado por parte del Partido Popular en las cuentas del 2014. Y ahí es donde nosotros nos vamos a manifestar claramente con nuestro voto en contra. Pero queremos diferenciar ambos aspectos, más que nada porque el ciudadano a lo mejor piensa que estamos hoy aprobando algunas cuentas. No se está aprobando ninguna cuenta. Se está aprobando una cuenta, es un documento formal que hay que presentar a los organismos que correspondan, en la que se cifran y se relacionan una serie de datos, podemos decir, macroeconómicos o macrofinancieros del Ayuntamiento de Leganés. Por otro lado, me choca escuchar al señor Iarrégui vender, pero bueno, es normal, tendrá que justificar el Gobierno que han llevado a cabo, vender unas cifras muy… fue un punto de vista que no comparto, evidentemente, decir que ha mejorado las cuentas del Ayuntamiento y ver cómo está la ciudad. Pues miren, señores, podía haberse quedado a las cuentas de otra manera y la ciudad también de otra. Ya fueron ustedes juzgados por las urnas un magnífico trabajo, perdiendo más de la mitad de sus votos y la mitad de sus concejales, con lo cual tampoco vamos a hacer más sangre o vamos a echar más sal en la herida. Por otro lado, hay una cuestión en filosofía que se llama el principio de identidad, y es que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y a mí me extraña, o no logramos desde nuestro grupo político, comprender cómo se puede incluir en la cuenta general las alegaciones del Grupo Leganemos que vienen a echar por tierra la propia cuenta general. Es decir, ¿qué estamos votando hoy aquí? Si es la cuenta general, nosotros vamos a votar en contra. Si es solamente las aportaciones que hace el Grupo Leganemos, nosotros las votaríamos a favor. Pero esa mezcla entre dos cosas incompatibles filosóficamente entre sí no tiene ningún sentido. No sé cómo lo van ustedes a armar, porque desde Unión por Leganer no alcanza nuestro intelecto para comprender ambas cuestiones. Por otro lado, se ha hablado del registro de suelo, del inventario municipal, como si eso fuera un problema de esta legislatura. Quiero recordar que en el año 2008, Unión por Leganés ganó sendas sentencias por la venta de patrimonio público de suelo, bien para hacer chalets de lujo, bien para dar un pelotazo con unos terrenos comerciales allí por la zona de Plaza Nueva. Esas sentencias ya firmes establecían claramente por parte del órgano judicial que no había un registro de patrimonio municipal de suelo. Estamos hablando del año 2008 y 2009. Estamos hablando del año 2015. Los del señor del Partido Popular dicen que durante cuatro años estuvieron trabajando en un pliego que esperan que ahora el Partido Socialista lo terminen de desarrollar. Me parece un poco cínico y poco de sentido común hablar de que vamos a hacer algo que lleva pendiente seis años, señores. Seis años. Está muy bien que algún grupo nuevo haya descubierto esa inexistencia del registro municipal de suelo y del inventario, pero conviene recordar que no es una cuestión solamente política, sino que ya en los tribunales se ha señalado desde hace ya seis años, gracias, insisto, a sendas, resoluciones judiciales ganadas por Unión por Leganés al llevar estas cuestiones a los tribunales. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Por parte de Leganemos, el señor Sánchez. Sí, buenos días a todas y a todos. Buenos días a los vecinos y vecinas de Leganés. En primer lugar, manifestar la protesta del Grupo Municipal de Leganemos porque este pleno se realice a esta hora, a las nueve y media de la mañana. Ya aprobamos que plenos de una naturaleza importante se realizasen en ámbitos, en espacios, donde la mayor parte de vecinas y vecinos de Leganés pudiesen asistir. Y, además, consideramos que un horario de tarde es mucho más idóneo para la asistencia de los vecinos y vecinas. En ese sentido, manifestar nuestra protesta. Y, entrando en materia, efectivamente, el Grupo Municipal de Leganemos es el único grupo de esta Cámara que ha presentado alegaciones a la cuenta general 2014 y por una serie de elementos que vamos a analizar. En primer lugar, queremos plantear que, una vez más, se demuestra la connivencia PP-PSOE en temas estructurales en este ayuntamiento. Nos parece muy llamativo y nos parece muy sorprendente que luego los señores del Partido Socialista, señor Alcalde, señora Tienza, se quejen de que les echemos en cara a esto, pero es que se nota demasiado. Y los vecinos y vecinas cada vez lo conocen más. Tienen que explicarle ustedes a los vecinos y vecinas cómo, habiendo votado el resto de cuentas generales, el resto de la gestión que han realizado los anteriores gobiernos del Partido Popular, sobre estas cuestiones en los años, por ejemplo, 2012 o 2013, vayan ustedes hoy a intentar sacar adelante esta cuenta general del último ejercicio del Partido Popular. En segundo lugar, señalar que aquí lo que se pretendía, en primer lugar, era un trámite, un mero trámite, fue descarado ayer en la Comisión Especial de Cuentas, por parte del PSOE, tratando de hacer la cuadratura del círculo, juntando nuestras alegaciones que cuestionan de arriba a abajo estos resultados, esta gestión, con la cuenta general, con esa gestión. No nos parece de recibo y nos parece muy evidente de esa connivencia entre el PP y el PSOE. Estas alegaciones vienen a cuestionar una gestión, desde nuestro punto de vista, nefasta para la ciudad y desde el punto de vista de los ciudadanos y ciudadanas, así lo resaltaron en las últimas elecciones, y una cuenta general que fue informada ya desfavorablemente por la Comisión Especial de Cuentas. Esta cuenta general tiene mucho que ver con los presupuestos que también se aprobaron en 2014. Por cierto, unos presupuestos aprobados en Junta de Gobierno, no queremos pensar que el que el PSOE trate de aprobar esta cuenta general sea un cierto indicio de que quieran hacerlo ellos ahora exactamente igual, demostrando que han aprendido muy poco del mensaje que les dio la ciudadanía con el peor resultado de su historia en las últimas elecciones en nuestra ciudad, que además el propio PSOE impugnó en su día, y que nos preguntamos también, y les preguntamos si ha habido alguna retirada de esa denuncia, de esos presupuestos, y que además, en tercer lugar, el propio Tribunal de Cuentas ha echado en cara la gestión del Partido Popular en esta materia. El Ayuntamiento de Leganés entorpece una auditoría de la Cámara de Cuentas de Madrid. No ha facilitado la información necesaria para las auditorías de 2010 y 2011. Esto es un informe del Tribunal de Cuentas que abunda en las alegaciones que nosotros hacemos y en las propias cuestiones que plantea la intervención en su informe. El propio informe de la Cámara de Cuentas al que me refiero plantea cómo las cuentas anuales del Ayuntamiento de Leganés, rendidas en este caso en los ejercicios 2010 y 2011, no representan razonablemente la situación financiera y patrimonial de este Ayuntamiento, a pesar de que esa información fue requerida reiteradamente, toda una serie de documentación, a los gestores del Ayuntamiento y no fue remetida a esta Cámara de Cuentas. Nos suena mucho también a lo que está sucediendo con la Comisión de Investigación de Legatec, y es que esto viene de lejos, este modelo de gestión que comparten PP y PSOE viene de lejos. También la cuestión de que se presenten las cosas fuera de los plazos establecidos por la ley, eso también lo plantea la Cámara de Cuentas, o que no disponga, lo que ya se ha comentado en otras intervenciones, de inventario detallado y valorado de los bienes que componen su inmovilizado, es decir, que justifique las cuentas que se presentan, que no contabilice amortizaciones para el inmovilizado, por lo que sus valores en el balance no recogen el deterioro por el paso del tiempo. Otra vez más, venimos de lejos. Y la propia Cámara de Cuentas en este informe también plantea que tiene que reorganizar su estructura y modificar sus procedimientos el Ayuntamiento para garantizar un funcionamiento correcto del mismo. Las alegaciones que presenta Leganemos se basan en primer lugar en un incumplimiento manifiesto de los plazos. Es cierto que todavía no es 1 de octubre, bueno, quedan pocos días, pero es igualmente cierto que antes del 15 de mayo tendrían que haber sido rendidas estas cuentas. Y qué casualidad también que estemos en o hayamos estado en año electoral, estemos en año electoral y no se haya hecho esto. Pero también en esto venimos de lejos. Que se haya incumplido el plazo de que se someta a informe de la Comisión Especial antes del 1 de junio. Pero lo más importante son las graves carencias básicas, porque es lo que realmente afecta a la ciudadanía. No solamente que el Ayuntamiento carezca de inventario detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas de lo inmovilizado, es decir, que se justifique esas cuentas, que no se hayan aplicado los coeficientes de amortización de los elementos de activo, que no disponga de un inventario detallado de patrimonio público de suelo, que no disponga de un inventario contable de bienes municipales, que existan notables deficiencias en ese inventario municipal de bienes. Y aquí el señor Yarregui, en nombre del Partido Popular, le tendía la mano, una vez más, estas manos que se tienden entre ambos partidos, le tendía un guante planteando al Partido Socialista que continúe con el proceso de privatización, que es como hay que llamarle en la gestión del inventario municipal de bienes. Nosotros estamos en contra de esa privatización y muchos nos tememos, a juicio y a tenor de lo que está sucediendo con otras contratas, con otros servicios privatizados en esta ciudad, cómo puede ser la gestión de algo tan sensible y tan importante para el Ayuntamiento como es su patrimonio, la gestión de su patrimonio. Y en este caso nosotros ya formulamos una pregunta en el anterior pleno al Partido Socialista que sigue sin ser contestada. Ayer el señor Atienza nos decía que desde el pleno de hoy iba a ser contestada. Pues no ha sido contestada, como está pasando con el resto de la gestión de su Gobierno. Además, nosotros planteamos estas alegaciones porque falta un patrimonio municipal de suelo, tal y como exige la legislación urbanística, y debe realizarse un inventario contable al existir esta carencia, cosa que también señala la intervención y que no se ha realizado. Y, fundamentalmente, porque esta cuenta general lo que refleja es una gestión que se ha basado en la aplicación de una política fiscal negligente socialmente y, además de reaccionaria, profundamente ineficaz. No solamente parte de un dogma neoliberal que afecta a los derechos y a la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Léganes, sino que, además, ha mostrado profundamente ineficaz. Y aquí lo vemos en los datos que reflejan objetivamente respecto a la obtención de derechos reconocidos netos un 5,59% inferior a los previstos y, en impuestos tan sensibles como el impuesto a actividades económicas, una pérdida del 31% en el numerito del coche, 19% en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, qué casualidad, un 66,6% recaudado en este caso, la escasa ejecución de licencias urbanísticas, de licencias de apertura, de la tasa de basura industrial y algo también flagrante, que es la escasa ejecución en los alquileres del centro de empresas. Se ha ejecutado, en este caso, un 63,7%. Lo que nos preocupa al Leganemos es la consolidación de una tendencia decreciente en el porcentaje de recaudación de impuestos, no para que tengan que pagar más la mayoría social trabajadora en nuestra ciudad, sino para que aquellas empresas y aquellos defraudadores fiscales, si hay que decirlo con todas las letras, que están hurtándole derechos reconocidos del pueblo de Leganés en cuanto a recursos, sigan haciéndolo. Contabilizando, en saldos de dudoso cobro, cerca de 20 millones de euros, los cuales contrastan, por cierto, con los casi 24 millones de euros que, por esta misma nefasta gestión, tanto del Gobierno anterior del Partido Popular como de los gobiernos del Partido Socialista e Izquierda Unida, va a tener que pagar este ayuntamiento por indemnizaciones judiciales, por la gestión de cuestiones urbanísticas, como han sucedido en Plaza Nueva, en el Parque Picasso o en el Colegio Azorín, en el barrio de Veredas de los Estudiantes. Además, también refleja la cantidad importante de facturas que los señores del Partido Popular dejaron en el cajón. También lo vimos en el anterior pleno ordinario y los cuales están constatando continuamente que esos aparentes datos de ahorro, que ese ahorro que vendieron en campaña electoral y que nadie les, o casi nadie les creyó, son falsos. Y, además, también planteamos, porque el Partido Popular, el señor Martín Illarregui, hablaba de cómo ellos están cumpliendo, o han cumplido con la estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto y con el límite de deuda. El problema, señor del Partido Popular, es que no han cumplido con la gente. Ese es el problema. Y, aunque ustedes digan que están satisfechos, está claro que los ciudadanos y ciudadanas no. Y así lo demostraron las elecciones. Y así tenemos también el incumplimiento sistemático del plazo de pago a proveedores, lo cual también constata los datos de esta cuenta general. El informe de intervención plantea la exigencia de mayor disciplina en la liquidación de derechos y en la gestión del patrimonio municipal. Y nosotros nos sumamos a esa reivindicación. Y también planteamos una cuestión muy sensible, y son los datos de deuda. Ustedes plantean que han cumplido el límite de deuda. En primer lugar, nos gustaría que quede a ser claro, definitivamente, el dato de deuda viva que tiene este ayuntamiento, porque, mientras el Ministerio de Hacienda plantea 44,2 millones de euros de deuda viva, el anexo al informe de intervención plantea prácticamente 51 millones de euros. Y, en cualquier caso, esto demuestra un alarmante crecimiento en la deuda viva del Ayuntamiento de Leganés respecto a 2013. Por tanto, nosotros y nosotras de Leganemos no solamente planteamos solventar estas cuestiones, y por eso insistimos en que no tiene ningún sentido aprobar esta cuenta general y, a la vez, aprobar las alegaciones. Y pedimos explícitamente que haya dos votaciones separadas de estos puntos, porque nosotros vamos a votar en contra de esta cuenta general y vamos a votar, evidentemente, a favor de las alegaciones, sino que, además, planteamos la siguiente cuestión, y es que queremos saber si este Gobierno está dispuesto a asumir, en el caso de que, como ha manifestado, vote a favor de estas alegaciones, no para meterlas en un cajón, sino para aplicarlas, dos cuestiones centrales. En primer lugar, el compromiso de revertir la privatización del servicio de recubación ejecutiva y de no ejecutar ningún proceso privatizador en todo lo relacionado con la gestión fiscal del Ayuntamiento de Leganés. Porque estamos hablando de la prestación de un servicio público directo de calidad que tenga medios adecuados como prioridad municipal, porque, sin esto, el resto de cuestiones no se pueden financiar adecuadamente. Y, en segundo lugar, la puesta en marcha de un acuerdo de este mismo Pleno, que es la realización de una auditoría ciudadana para obtener las conclusiones pertinentes que solventen los problemas descritos. Si está dispuesto el Gobierno del Partido Socialista a aprobar esto, no puede aprobar la cuenta general y tiene que cambiar radicalmente la orientación de su política. Muchos nos tememos que no va a ser así, pero nosotros y nosotras vamos a seguir defendiéndolo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Señora Tienza. Esta vez no tan brevemente. Empezaremos por el final. Veo que algunos ya incluso se atreven a ser pitonisos y pronosticar el sentido del voto del Grupo Municipal Socialista. Pues, mire, no lo voy a revelar. Ya lo verán ustedes en la votación. Por mucho que, y repitan ustedes, la reta y la de que PSOE y PP tienen el mismo modelo de gestión, es que la gente no se lo va a creer. El ciudadano no se lo va a creer, porque yo creo que es evidente que estos últimos cuatro años se ha visto con notoriedad la diferencia del modelo de gestión del municipio de Leganes, cuando ha estado gobernando el Partido Socialista, bien en solitario, bien con Izquierda Unida, al modelo de gestión que ha aplicado el Partido Popular. La diferencia ha sido notable. Tan notable que el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada, nuevamente, en este municipio. Piden ustedes coherencia, y coherentes somos, y coherentes seremos. Siempre lo hemos sido. El Partido Socialista siempre ha sido coherente en absolutamente todas las votaciones, aunque eso haya hecho en el pasado que suponga incluso críticas. Pero lo que nosotros hemos sido siempre coherentes, y lo que hemos defendido desde el principio, lo defenderemos hasta el final. Respecto de la deuda viva, efectivamente, tiene usted razón, se ha incrementado, porque el Partido Popular en el último año de legislatura solicitó un préstamo de 14 millones de euros, préstamo que no pudieron emplear, y que tenemos íntegro a fecha de hoy para poder realizar más inversiones tan necesarias en esta ciudad. Durante los cuatro años, sí que decir que, precisamente, causa de la no ejecución de inversiones en la ciudad, cuatro años sin inversiones en la ciudad, lo que se ha ido reduciendo paulatinamente es la deuda viva, hasta alcanzar una cifra que, creo que la inferior fue 23 millones de euros, lo digo de memoria, y es verdad que se ha vuelto a incrementar deuda viva con los ayuntamientos, perdón, para aclarar el término, de unos 23 millones de euros, para luego incrementar con esos 14 millones de euros que solicitó el Partido Popular y que no ejecutó. Pero la situación económica del ayuntamiento no es óptima, pero tampoco es mala. De hecho, prueba de ello es que este ayuntamiento no puede acudir a ningún fondo a solicitar ayuda, precisamente porque tiene una situación económica normal. Óptima no es, pero tampoco es pésima. Y en eso, pues, el Partido Popular no lo ha empeorado. Sí que ha empeorado la manera de gestionar la ciudad. A nosotros no se nos hubiese ocurrido nunca despedir a 32 trabajadores, por ejemplo, cosa que hizo el Partido Popular. Por poner un ejemplo y no extenderme muchísimo más. Yo tengo muy claro que una de las posibilidades de crecimiento de los ingresos es la explotación del patrimonio municipal. Ahora bien, los mismos que le he escuchado a usted decir, espero que luego, cuando este concejal proponga esa explotación del patrimonio municipal, no empiecen a hablar de privatizaciones de suelo. Es decir, si queremos ingresar y queremos explotar el patrimonio municipal, tendremos que ofertarlo, como ocurre, por ejemplo, con una cosa que usted ha dicho, que es el centro de empresas, a la iniciativa privada. Si se puede hacer en el centro de empresas, también se podría hacer en otras situaciones. Y eso no significa privatizar, significa explotar en beneficio de los leganenses para incrementar los ingresos de este ayuntamiento. Respecto a los problemas de la indemnización, usted habla de la nefasta gestión. Y esta es mi opinión, y yo creo que era la opinión buena. El problema no ha sido la nefasta gestión de gobiernos del Partido Socialista. El problema yo creo que ha sido la nefasta defensa de esos juicios, y precisamente por eso hemos perdido, y por eso ahora tenemos que indemnizar con 20 millones de euros a determinadas empresas. Señor Bejarano, hoy por primera vez, yo creo que en muchísimo tiempo, cumplimos con los plazos marcados con la ley. Debido a las elecciones, yo no me puedo hacer responsable de los incumplimientos respecto de no haber llevado a la comisión informativa antes del 1 de junio, puesto que después de las elecciones el tiempo de reacción es el que tenemos. Sí que se aprobó en los primeros 100 días, es decir, que ahí sí cumplimos, y hoy, antes del 1 de octubre, llevamos a su votación de manera definitiva a la cuenta general. Por lo tanto, por primera vez en muchos años, estamos cumpliendo los plazos marcados por la ley. Lo que yo coincido con el señor Delgado, efectivamente, hoy no estamos sometiendo con este texto a votación la gestión del Partido Popular. Esa ya se sometió a votación en unas elecciones, y los resultados fueron los que fueron. Y respecto al inventario municipal, aclarar una cosa para que quede bien claro, el ayuntamiento sabe perfectamente lo que tiene. El ayuntamiento sabe perfectamente lo que tiene. Lo que no tiene es una base de datos donde, de manera rápida, se pueda acudir y, por lo tanto, poder consultar. Y lo que tampoco tiene es, ahora mismo he separado, la parte del patrimonio municipal del suelo del resto. Y eso es un compromiso de este concejal de que, a la mayor brevedad, se podrá hacer. Eso sí, señor Villarreal, y de una manera eficiente. Ahora mismo, como usted sabe, tengo paralizado el pliego, porque, y ahí coincido con Leganemos, lo primero que tenemos que ver es si lo podemos hacer con medios propios. En esa consulta estoy. Si yo puedo hacer el inventario municipal con medios propios, le aseguro que lo haré. Si veo que el ayuntamiento no tiene capacidad, en base a esa eficiencia, efectivamente lo tendré que sacar a concurso. Pero, en primer lugar, hay que preguntarse si se puede hacer precisamente con él en el personal. Igual ocurre con la recaudación ejecutiva. Urge sacar un pliego, porque estamos con reconocimientos extrajudiciales de crédito, y la verdad es que es una situación bastante alarmante. En breve, sacaremos un pliego por dos años, que es el tiempo en el que yo me comprometo a estudiar la posible municipalización del servicio de recaudación ejecutiva. Pero tenemos que funcionar con la legalidad y, por lo tanto, hay que sacar ese pliego de manera urgente. Respecto de los ocho millones que ha mencionado el grupo municipal Ciudadanos, hay que decir que, como también le ha recordado el señor Ierregui, que ahí hay facturas pendientes de contabilizar. Esas están en torno todos los meses a unos cinco millones de euros. Es decir, hay cinco millones de euros en facturas que pasan por el tiempo que necesitan los funcionarios para poder contabilizarlo, entre que se registran y, por fin, se contabilizan, transcurre aproximadamente un mes. Entonces, esos cinco millones es normal y planificación económica lo tienen contemplado. Es verdad que actualmente no son tres millones, sino aproximadamente dos millones de euros de facturas que tienen otro tipo de problemas. Principalmente, la mayor cuantía se la llevan las facturas en defensa jurídica. Y ese sí que es un problema que estamos intentando atajar a la mayor brevedad. Y, para atajarlo, una cosa que es necesaria es tener unos presupuestos que puedan abordar este gasto. Porque si no metemos en los presupuestos esos dos millones de euros para poder abonar, pues seguiremos teniendo los problemas. Igual que tenemos que actualizar también los suministros porque son facturas que tampoco se pueden contabilizar porque no hay partida. Y, para poder contabilizar una factura, lo primero que tienen que tener es partida. Entonces, en los próximos presupuestos, otra de las tareas que tenemos es actualizar los suministros para tenerlos al día. Respecto de la reducción en los ingresos, en los presupuestos lo que aparece es una previsión. Una previsión que, como bien ha recordado el señor Sánchez, hizo el Partido Popular en la Junta de Gobierno Local aprobando sus presupuestos. En el impuesto a actividades económicas, evidentemente, tenemos un problema de recaudación. Pero es un problema que tienen las propias empresas. Tenemos menos empresas en el municipio que facturan menos de un millón de euros. Y, por lo tanto, esas previsiones que hizo el Partido Popular en la Junta de Gobierno Local no se han cumplido porque las empresas están sufriendo la crisis. Evidentemente, hay que afinar más a la hora de presupuestar y también lo que hay que hacer es incentivar la economía para que las empresas puedan facturar más de un millón de euros poder incrementar ese impuesto a actividades económicas porque eso significa que también generarán más empleo. Respecto del impuesto de construcciones y obras, solamente hace falta darse una vuelta para saber por qué no se recauda por este concepto. respecto del impuesto de vehículos, sí que me gustaría decir que, en un primer análisis, aunque estamos analizando de manera más pormenorizadamente, lo que hemos detectado es que el vecino, también por causa de la crisis, está dejando de comprarse vehículos con mayor número de caballos, está yendo a vehículos muchísimo más modestos y, aunque tenemos aproximadamente el mismo parque, un poquito menos nada más, pero aproximadamente el mismo parque móvil, estos vehículos, a la hora de pagar el impuesto, pues pagan menos porque tienen menos caballos fiscales. Y creo que no me he dejado nada por responder. Lo que sí solicitaría la presidencia, tal y como pide el grupo municipal que propuso las alegaciones, es que se voten de manera separada. Muy bien, muchas gracias. ¿Hace falta una segunda intervención? Sí. Señor Bejarano, venga. Gracias de nuevo, presidente. También de forma breve dos cuestiones. En primer lugar, apoyar esta última iniciativa que adelantaba el concejal de Hacienda y que el resto de portavoces yo creo que han coincidido, es necesario separar las dos votaciones porque simplemente son incompatibles. Lo que procede es, por un lado, esa cuenta que viene en el orden del día y, por otro lado, las alegaciones que presenta el grupo municipal de Leganemos. Respecto a estas, las alegaciones que presenta este grupo municipal, decir que, por supuesto, las voy a apoyar, yo creo que se deben de apoyar, son alegaciones, pero nosotros también entendemos que pueden ser iniciativas para que cumplan ese objetivo de corregir el procedimiento de las próximas cuentas que se planteen para el ejercicio de 2015. Gracias. Muchas gracias. Señor Martínez Llarrégui. ¿Ciudadano va a intervenir? No, ¿verdad? Señor Martínez Llarrégui. Gracias, señor alcalde. Escuchando la intervención del portavoz de Leganemos, el señor Sánchez, en el que ha dado su opinión sobre la cuenta general del 2014, me ha recordado más bien a los comentaristas de fútbol que cual forofo son capaces de ver todo lo positivo o lo negativo del equipo contrario o del adversario o del equipo propio, según lo que se desentrate. He escuchado algunas de las opiniones dadas por el señor Sánchez y, por mucho que ustedes repitan lo mismo, como un mantra, no quiere decir que se vaya a convertir en verdad. Medias verdades, en muchas ocasiones, son una mentira. Desde luego, yo sí que le pediría que en este pleno se informara realmente lo que ha visto usted en la cuenta general y que no utilice solamente datos sesgados en su propio interés. Nuevamente, como hice en mi primera intervención, yo creo que usted tendría que estar de acuerdo conmigo. Si tenemos que valorar esta cuenta general, hablaríamos principalmente de tres elementos, que ya lo he dicho, que es el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, el cumplimiento con la regla de gasto y el bajo endeudamiento que tiene este ayuntamiento. Estas tres ideas son los tres principios o las tres cuestiones más importantes de la cuenta general que se presenta hoy en este pleno. Y vuelvo a insistir, no es cosa del Partido Popular, sino es un esfuerzo o es consecuencia del esfuerzo de todo el ayuntamiento. Si quiere que nos metamos ya en un segundo nivel, como usted ha comentado, en orden de importancia, pues vamos a meternos, vamos a hablar de la deuda con proveedores, hablemos de la deuda del ayuntamiento y hablemos también, por ejemplo, del remanente de tesorería, que a usted se le ha olvidado. El señor Pérez sí que lo ha mencionado, pero a usted se le ha olvidado. Porque, bueno, en el remanente de tesorería no ha comentado cuál es la evolución de este elemento. En el año 2011, como ya he insistido anteriormente, el remanente de tesorería era una curva hacia abajo, cada vez teníamos mayor remanente negativo de tesorería, que ya sabe usted que es el remanente que supone el acumulado del ayuntamiento, pero a partir de ese año se consiguió invertir la curva y actualmente de 23 millones tenemos 10,6 millones, es decir, cerca de 13 millones de euros menos de remanente negativo. Se le ha olvidado usted comentar que efectivamente esto es un elemento muy importante que habría que valorar. Y yo se le enseño, si quiere, mire usted, está esta curva, Partido Socialista, 2011, que vuelvo a insistir, el remanente es consecuencia de la situación o de la crisis económica que padecía el país. Y a partir del año 2011 se ha ido reduciendo el remanente negativo. En segundo lugar, el plazo de pago a proveedores. En diciembre del año 2011, según informaba el Tesoro Municipal, el Ayuntamiento de Leganés pagaba a sus proveedores a 210 días. El informe de intervención señala actualmente en su informe que se está pagando a 31 de diciembre a 96 días. Efectivamente, incumplimos con la normativa que establece que se debe de pagar a 30 días. Por eso, en el mes de enero del 2015 se firmó una póliza de tosería y en el mes de febrero del 2015 hemos cumplido con la ley y se está pagando a menos de 30 días. Ya sé que ustedes no valoran suficientemente estos logros, pero los partidos a las personas que han estado en responsabilidad de gobierno y especialmente en el área de Hacienda saben el esfuerzo que supone cumplir con estos elementos. También indica nuevamente que el número de facturas no contabilizadas en el año 2014 en sus alegaciones. Volver a insistir lo mismo que se le ha dicho al señor Pérez. Esto es debido a que, como ha comentado el señor Atienza, existe un plazo desde que se registra la factura hasta que efectivamente se contabiliza y se procede al pago. Esto mismo ha sucedido en el año 2013, 2012, 2011, 2010, 2009. No ha habido ningún ahorro. Ahorro se hubiera producido efectivamente, como ustedes insinúan en sus alegaciones, si no hubiera ocurrido eso anteriormente y solamente en el año 2014. Pero, vuelvo a insistir, no se ha producido ningún ahorro. En cuanto a la deuda municipal, aquí llegamos al más claro caso de manipulación o, voy a entender que ustedes tienen buena fe, desconocimiento o ignorancia a la hora de entender y de ver la cuenta general. Aunque efectivamente me cuesta entender que ustedes no sepan leer una cuenta general y que no sepan leer los informes de intervención. Al mismo tiempo, que me cuesta entender que no sepan lo que es la deuda del ayuntamiento como ente, como la deuda consolidada, incluyendo también las empresas públicas, en este caso Emsule y Legacom. lo que ustedes están haciendo es comparar churras con mellinas y esto no sé, yo creo que no es la forma más correcta de valorar, ya que ustedes hablan de transparencia, informen realmente lo que aparece en el informe de la cuenta general. Hablando nuevamente de deuda municipal, el informe de intervención 337-2015, que ustedes comentan, efectivamente, habla de una deuda municipal de 35 millones frente a los 26 millones, pero en la letra, si ustedes lo leen, se indica claramente que en el año 2014 se pidió un préstamo para inversiones de 14 millones de euros, un préstamo no dispuesto. Ahora, contésteme, si usted va al banco y le ofrecen un préstamo de 1.000 euros y usted solamente utiliza de los 1.000 euros utiliza 10 euros. ¿Cuánto debe al banco? ¿Cuánto debe usted al banco? ¿Debe los 10 euros que realmente ha utilizado o los 990 euros que están en el banco? Contésteme. Pues, efectivamente, a la hora de considerar la deuda municipal, aunque contablemente intervención sí que contempla esos 14 millones, están en el banco. Esos 14 millones están en el banco. solamente se ha utilizado cerca de 1,4 millones de euros. Y eso lo viene en el informe de intervención. Y no solamente viene en el informe de intervención con letras, sino si usted analiza y ve el estado de la deuda, aquí lo tiene bien claro, simplemente tiene que ver que en el año la deuda pendiente a 1 de enero del 2016 era 26,2 millones de euros y a 31 de diciembre 23,6 millones de euros. Es decir, casi 3 millones de euros menos. Entonces, infórmeme, si usted no lo entiende, aquí tengo otro gráfico que lo explica claramente. La situación de 2009 y cómo ha ido reduciendo la deuda progresivamente. Aquí, efectivamente, son los 35 millones del préstamo pedido, concedido, dada la buena situación del ayuntamiento, porque le aseguro que si el ayuntamiento era una mala situación financiera, ningún banco nos hubiera prestado. Tenemos la suerte que históricamente el endeudamiento del ayuntamiento ha sido reducido y progresivamente en los últimos años se ha reducido bastante. Ve usted cómo es línea descendente. Actualmente, en el 2014 23,6 millones de euros. Tan solo usted tiene que ver, como voy a insistir, verse la cuenta general, irse al documento de estado de la deuda y aquí tiene recogido los datos. Así que, sí que le pediría que informara correctamente a la hora de hablar de la deuda. Le puede aceptar que efectivamente valore la gráfica de intervención que habla de 35 millones, pero también diga la verdad absoluta, que de esos 35 millones hay que deducir cerca de 13 millones de euros de un préstamo concedido y que no se ha utilizado. Sea usted más concreto a la hora de realizar la valoración de la deuda municipal. Y usted también comenta que en sus alegaciones que la política fiscal del ayuntamiento del Partido Popular es negligente socialmente. Pues yo creo que es todo lo contrario. Somos sensibles a la situación que están pasando los ciudadanos y las empresas de Leganés. O sea, a lo mejor usted quiere que aquellas empresas o los ciudadanos que no paguen vayamos directamente, les desahuciemos, ejecutemos. No sé, usted cree que esa es la solución. La deuda de Leganés desde hace muchos años lo que hace es facilitar el pago a los ciudadanos y a las empresas de este municipio. Ciudadanos y empresas que lo han pasado y lo siguen pasando muy mal como consecuencia de la crisis económica. Efectivamente, una cosa son los defraudadores a los que hay que perseguir y a los que se les está persiguiendo desde el ayuntamiento, el área de inspección fiscal, un área a la que felicito que actúa muy bien. Y otra cosa es los ciudadanos que no pueden pagar porque no pueden. Desde luego, el equipo de gobierno del Partido Popular no hemos estado durante estos cuatro años por la labor de realizar una acción confiscatoria de los tributos municipales. En cuanto a la deuda como comentaba de las sentencias, pues esto es causa efectivamente de política de izquierdas en el que se ha procedido a expropiar sin pagar la propiedad. Y finalmente los tribunales han venido a dar la razón a los ciudadanos que tenían sus terrenos y que fueron expropiados y no se les pagó el justiprecio correspondiente. Y estos procedimientos han sido defendidos por abogados que fueron contratados anteriormente en la etapa del 2007-2011. en cuanto a la información de la Cámara de Cuentas, miren ustedes, yo viví en aquel entonces concejal de Hacienda y las solicitudes de información de la Cámara de Cuentas. La información no la ofrece ni el alcalde ni los concejales ni los asesores, lo ofrecen los técnicos y los técnicos efectivamente fueron informando convenientemente a la Cámara de Cuentas. Se les fue requiriendo información constante, un gran volumen de información y los técnicos municipales fueron contestando. En algunos casos efectivamente se les contestó que esa información no se disponía, me refiero al inventario del suelo, un inventario que, como ha comentado el señor Atienza, se pudiera acceder directamente desde una base de datos. Sabemos en el ayuntamiento qué bienes tenemos, qué patrimonio tenemos, qué suelo tenemos, pero no está contemplado una base de datos. Y se les informó a la Cámara de Cuentas que esa documentación no existía. Al mismo tiempo que también se les informó que en la etapa 2010-2011 no existía información sobre los contratos firmados con las entidades bancarias para las cuentas, que no existía, no porque no hubiera, sino porque eran anteriores. Además, voy a insistir, ¿qué interés tendríamos nosotros de ocultar información de una etapa en la que apenas hemos gestionado nosotros? Explíqueme usted. No hay ningún interés de ocultar y le he explicado que, por nuestra parte, sí que se cumplió con la Cámara de Cuentas. Simplemente, ya para terminar, nuevamente, volver a recalcar que lo más importante de la Cuenta General que hoy se está presentando es el gran esfuerzo que han hecho todos los técnicos municipales, especialmente el área de Hacienda, que son tesorería, intervención y planificación económica y contabilidad para la elaboración de esta Cuenta General y, en concreto, resaltar que cumplimos la regla de gasto, cumplimos con la estabilidad y tenemos en este ayuntamiento, por suerte, un endeudamiento muy bajo, sobre todo, comparado con otros municipios del alrededor. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Delgado. Gracias. Voy a intentar ser lo más breve posible. ¿Cuál es la situación económica y financiera real del ayuntamiento de Leganés? Pues, si oímos a los diferentes representantes de esta Cámara, el ciudadano se habrá quedado pues completamente enloquecido, ¿no? ¿Cuál es la real deuda que tiene el ayuntamiento? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuál es el patrimonio que tiene nuestro ayuntamiento? ¿Dónde está reflejado? ¿Se tiene? ¿No se tiene? ¿Se hacen las cosas bien? ¿Mal? ¿La Cámara nos felicita? ¿Nos castiga? ¿Por qué? Esta deficiencia de datos objetivos o que se puede hacer un análisis real de lo que pasa en el ayuntamiento? Pues por algo que llevamos denunciando desde hace años de Unión Poligán es la falta de una auditoría seria, rigurosa, externa, en el que desde un punto de vista y con datos homogéneos que valgan tanto para los de un partido como para los de otro y que se puedan comparar, que sean comparables, se puedan analizar cuál es la situación económica real del ayuntamiento. El señor Alejandro Martín y Arrigui ha sacado unos gráficos que bien me recordaba la situación de Grecia antes de que hubiera la intervención. Es decir, no, es que el papel lo aguanta todo. Yo no he visto en sus gráficos, señor Villaregui, los 200 millones de euros de deuda que, por ejemplo, se inventó el señor Gómez nada más aterrizar al ayuntamiento de Oeganés. Eran 200, eran 40, son 60, luego 30, luego 10. Luego aparecen sentencias en las que nos dicen que hay que pagar otros 11 millones de euros. Eso no está reflejado en la cuenta general, no está reflejado en ningún sitio. Entonces, aquí estamos en el fondo engañándonos a nosotros mismos, justificando nuestra versión partidista de las cosas y engañando, sin querer o no, a los ciudadanos. ¿Por qué no se hace esa auditoría real? Bueno, pues que lo expliquen sobre todo el Partido Socialista y el Partido Popular que nunca durante estos ocho años las han puesto en marcha, aunque cuando estaban en la oposición siempre las han votado. Cosa de lo más extraña. Porque una deuda es una deuda, como diría aquel, un vaso es un vaso y un plato es un plato. Hablan ustedes, ya con el señor Atienza, habla de la coherencia del Partido Socialista, supongo que no se refiere ni al EGATEC ni al cumplimiento del programa electoral, cuando cinco de ustedes votan una cosa y tres otra, cuando dicen que van a reducir casos de confianza y solo han llenado Leganer de ellos. Hablan ustedes de transparencia, pero dicen incluso que no va a avisar de lo que va a votar, que ya lo verán los ciudadanos ahora cuando levanten la mano. Es decir, un síntoma muy extraño de transparencia al que manejan ustedes del Partido Socialista. Dicen que tienen modelos distintos del Partido Popular. Bueno, entonces, ¿por qué se retiraron ustedes de la impugnación de los presupuestos del año 2014? El Partido Socialista, ustedes, se han retirado del recurso judicial que ustedes, Izquierda Unida y Unión Polagana presentaron los presupuestos del Partido Popular. ¿Por qué? Hacen una pregunta al aire los señores de Leganemos, no sé si retórica o no, ya les contesto yo, no, se han retirado. ¿Por qué? ¿Les parece bien? ¿Quieren hacer lo mismo que ellos? Dicen que tienen modelos distintos. Bien. ¿Van ustedes a remunicipalizar los servicios que ustedes privatizaron y los señores del PP dejaron como ustedes lo dejaron? Son modelos distintos, pero hacen lo mismo. Señores del Partido Popular, señores del Partido Socialista, yo creo que las cuentas municipales es una cosa muy seria y ahí sí que creo en ese concepto de auditoría ciudadana, no de que los vecinos con sus conocimientos más o menos limitados se pongan a ver las cuentas, sino que se manejen unos datos accesibles para los ciudadanos, entendibles, en el que no se vean toreados como han podido verse en este pleno. Si la sensación que yo tengo desde fuera es que hay una película que cuenta el Partido Popular, hay otra película que cuenta los señores de Leganemos y hay otra película que cuenta el Partido Socialista en función de lo que le interesa en ese momento. Hace seis meses hubiera dicho una cosa, ahora seis meses dice otra, como ahora está mano a mano con el Partido Popular, pues hay que cubrirle un poquito las vergüenzas porque, oye, hay que, compañeros del alma, compañeros, hay que hacer muchas cosas en lo que queda en esta legislatura. Aquí se trae una cosa muy sencilla que es la cuenta general. La cuenta general, insisto, es un reflejo y un cifrado contable de la situación desde un punto de vista legal, no real, legal, de las cuentas municipales. Nada que reprochar a la interventora ni a su equipo, como hemos dicho en nuestra primera intervención. Votaremos en contra no por su trabajo, sino por el reflejo político que representa esa cuenta general. El siguiente punto no está en el orden del día. Es decir, lo de las alegaciones de los señores de Delegaremos, no sé cómo lo vamos a votar porque se integraron ayer en una comisión en un único punto. Es decir, hoy el punto de orden del día es aprobación definitiva de la cuenta general. Me tiene que explicar cómo quieren hacer ese juego, ese equilibrismo los señores del Partido Socialista. Eso no está integrado aquí. Y no hay otro punto posterior que diga y alegaciones de determinado grupo político. Es decir, señores del Partido Socialista, se lo he dicho en conversaciones formales e informales al alcalde de Leganés, tienen que elegir ya a papá o a mamá. No pueden estar continuamente con vamos a ver que sale en cada pleno, llamo un día al señor Recuenco, llamo otro día al señor Muñoz, llamo otro día al señor Delgado, a los señores Pérez y al señor Bejarano, no los tengo que llamar porque ya están en el Gobierno, pero vamos, no se puede estar tomando el pelo a los ciudadanos de esta manera. Y usted, si realmente quiere tener una estabilidad en el Gobierno por el bien de la ciudad, se tendrá que sentar seriamente y sacar adelante esta ciudad con un proyecto en el que usted defienda, el que defienda. Yo creía que usted defendía el del programa electoral suyo. Últimamente veo que usted defiende el programa electoral suyo con el programa urbanístico del Partido Popular. Bien, bueno, pues hagan ustedes una síntesis, exprésenlo a los ciudadanos y salgan adelante a la ciudad con lo que sea, pero no vengan aquí haciendo estos equilibrismos. Es absurdo lo que vamos a votar dentro de unos minutos. Desde un nuevo pueblo de Leganés desconocemos que realmente es lo que va a salir de esta cámara. En cualquier caso, nosotros sí que adelantamos nuestro sentido de voto, no tenemos nada que ocultar, eso sí que es transparencia y vamos a votar en contra de la cuenta general, que es lo que realmente y es lo único que aquí se está trayendo hoy a este punto del orden del día. Nada más y muchas gracias. Señor Sánchez. Sí, gracias, señor alcalde. También con brevedad, en primer lugar, señora Tienza decía que algunos éramos pitonisos con el sentido del voto, no. Con lo que somos pitonisos o pronosticamos es el sentido de su gestión, la que hemos conocido durante bastantes años anteriormente al Gobierno de Jesús Gómez, la del Gobierno de Jesús Gómez y el continuismo total que están teniendo ustedes con la gestión especialmente de la legislatura 2007-2011. Y ahora ya lo harán de forma más concreta con el apoyo de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Nos parece también muy sorprendente que digan que ya veremos el sentido de su posición cuando voten, lo que tienen que ser transparentes y decir abiertamente lo que opinan de las alegaciones, que en parte lo han hecho, en otra parte no, ahora comentaremos, y posteriormente decir abiertamente el sentido de su voto. El problema que tienen ustedes respecto a las diferencias notables en ese modelo de gestión es que esas diferencias se reducen a lo siguiente, a que ustedes son unos estupendos violinistas, unos estupendos violinistas. cogen el violín con la izquierda y lo tocan con la derecha. Eso es lo que ocurre y de lo que más, de lo que se dan cuenta los ciudadanos y ciudadanas cada vez más. Ustedes tienen diferencias tan notables en su modelo y se ha hablado mucho de las elecciones del 24 de mayo que claro, que así pasa lo que pasa, que por primera vez ustedes sostienen el peor resultado de toda su historia, por primera vez, es la primera vez que PP y PSOE en esta Cámara Municipal son minoría y además recurren sistemáticamente igual que el PP ante esa minoría a gobernar en base a decreto, en base a junta de gobierno e insisto, lo veremos también en los presupuestos teniendo solamente seis concejales de 27 con Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid siete de 27. Quieren repetir el modelo fracasado anterior a 2011 pero con la mitad de los concejales y no cuela. Aquí hay una cuestión central que es aplicar si ustedes votan a favor de las alegaciones que está por ver a diferencia de lo que vimos ayer en la Comisión Especial de Cuentas es aplicar votaste a favor de incluir las alegaciones pero claro como pretendíais que esto fuese un trámite que aquí no hubiese debate político poner un clip a las alegaciones y a la cuenta general y meterlo en un cajón imagino que con las facturas que ha dejado el Partido Popular pues ahora evidentemente viene la hora de la verdad y una de las cuestiones centrales decía es la aplicación de la auditoría ciudadana que eso lo plantean las alegaciones una auditoría ciudadana y remarco el carácter de ciudadano para que los ciudadanos y ciudadanas conozcan con transparencia los datos objetivos y evidentemente no le vamos a pedir a toda la ciudadanía que ejerza las labores técnicas de economistas o de inspectores fiscales o de especialistas en esta materia sino que para eso planteamos en esa moción que aprobó este pleno una comisión técnica formada por técnicos municipales elegidos con pluralidad por la representación municipal y una comisión de seguimiento donde puedan participar todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganes todas las entidades sociales que tienen mucho que decir porque conocen muy bien las cuestiones que se han hecho aquí conocen lo que ha pasado en Legatez conocen muy bien lo que ha pasado con la biblioteca de Leganes Norte es decir conocen algo que es fundamental y también me dirijo en este sentido a los señores del Partido Popular no solamente el volumen de la deuda que efectivamente a diferencia de municipios de nuestro entorno como Parla por ejemplo estaría bueno por otro lado no tiene esa magnitud sino sobre todo el origen el origen la legitimidad o la legitimidad de esa gestión la legitimidad sobre todo de origen político es decir de para quién se ha gestionado y por tanto qué legitimidad o qué legitimidad ha tenido esa gestión si se ha gestionado para los intereses de la ciudadanía o para intereses minoritarios y eso aunque no se haga la auditoría ciudadana en esta cámara que nosotros sí lo haremos o en esta institución que nosotros sí lo haremos y ya hemos comenzado a hacerlo desde la calle desde la ciudadanía desde el tejido social de esta ciudad sí que se verá caso a caso ese origen esa ilegitimidad como también se está viendo en otros en otros ayuntamientos el señor Atienza hablaba de por ejemplo la explotación del patrimonio municipal y que eso espera que no critiquemos como una privatización nosotros lo que esperamos de esto es que no sea una explotación tan deficiente como la que ha habido en este asunto hasta ahora y siguen sin ser capaces de comprometerse a remunicipalizar los servicios de recaudación ejecutiva de gestión de multas y del inventario municipal de bienes ustedes o están en periodo de consulta permanente y en periodo de estudio permanente o de repente llegan y continúan las gestiones privatizadoras del partido del partido popular y respecto a este a este partido la intervención del señor Martín y Arregui con muchísima brevedad la cuestión es que evidentemente que hay datos objetivos que demuestran la política negligente que siguieron que siguieron ustedes y podemos hablar de esa evolución del remanente de tesorería negativo y compararla con que ustedes se muestran muy ufanos por tener supuestamente las arcas llenas o haber disminuido esas cuestiones y la comparación está como siempre entre el papel que lo aguanta todo la realidad de esta institución y la realidad de los ciudadanos y ciudadanas de Leganés ustedes plantean esos datos y al lado y junto a ellos están los edificios instalaciones deportivas instalaciones educativas etcétera cayéndose a pedazos la reducción de becas la reducción de la limpieza en nuestra ciudad la retirada de ayudas sociales etcétera y no nos hable de desahucios por favor de desahuciar o de confiscar a la gente porque los que se han dedicado a fomentar los desahucios han sido precisamente ustedes igualmente no nos hablen de los defraudadores cuando ustedes son el partido de la amnistía fiscal a los mismos por lo tanto vamos a votar esa evaluación de la gestión nefasta del Partido Popular y vamos a votar soluciones que cambien la orientación de esa política en este ayuntamiento nada más y muchas gracias muchas gracias señor Sánchez tiene la palabra señora Tienza muchas gracias señor alcalde hoy pensaba esta mañana que me iba a amanecer con la noticia de que la rueda de prensa de Inés Sabanés y Manuela Carverna iban a decir que iban a municipalizar el servicio de limpieza del ayuntamiento de Madrid pero no mantienen a las empresas lo que si nos tenemos que arreglar es que parece que están poniendo piedras para finalizar con el ERTE que se inició con el gobierno del Partido Popular en 100 días no han municipalizado nada me imagino que estarán en el estudio como estamos nosotros yo si me comprometo a hacerlo de una manera seria porque de verdad que a mí lo que me conduce es la eficiencia y si es más eficiente prestarlo con servicios municipales se hará ahora si es más eficiente para este ayuntamiento hacerlo con servicios externos también le digo que lo haré porque estamos hablando de recaudación es decir del dinero que luego nos vamos a gastar en partidas sociales por ejemplo del dinero que luego nos vamos a gastar para hacer las inversiones tan necesarias en esta ciudad y mejorar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganés y como estamos hablando de ingresos hay que ser serios y lo que tenemos que ser es eficientes porque a mayor ingresos mayores ayudas ¿de acuerdo? mejor deporte tendremos mejor educación tendremos mejores servicios sociales tendremos mejor ciudad cultural tendremos y mejores servicios municipales tendremos respecto yo quise hacer una ironía porque como todos suponen que vamos a votar a favor pues bueno quería dejarlo para la última hora porque estaba siendo irónico con esa predicción que todos los grupos políticos están realizando nosotros estamos como no podía ser de otra manera a favor de las alegaciones del grupo municipal de Leganemos porque es que dicen exactamente lo mismo que dice el informe de intervención municipal si es que no han añadido nada nuevo si es que las alegaciones de Leganemos respecto de la cuenta general no han añadido nada que no haya dicho en su informe la interventora municipal cómo vamos a estar en contra si es la situación actual del ayuntamiento de Leganés que entre los 27 entre todos debemos mejorar eso es lo que tenemos que hacer entre los 27 y si somos 21 mejor y si somos 14 también bien pero tenemos que mejorar ahora es muy fácil sentarse en frente claro eso es lo más sencillo eso es lo más sencillo es decir ser concejal de la oposición es lo más sencillo lo más complicado es comprometerse con el gobierno de la ciudad eso es lo más complicado y desde el primer día el alcalde ha atendido a los grupos políticos la mano para que que entren en el gobierno municipal desde el primer día pero ustedes ya han decidido el grupo municipal ULEJ y el grupo municipal de Leganemos ya han decidido van a estar en frente lo han decidido ya es verdad bueno salvo salvo claro hay que aclarar salvo que el tercer el tercer número de votos sea el alcalde entonces sí bueno sí que le solicito al secretario general que diga si podemos votar tal y como he propuesto las alegaciones por un lado y la cuenta general por otro ya manifiesto para que no haya ninguna acusación de falta de transparencia que el el grupo municipal socialista votará a favor de las alegaciones de Leganemos y se abstendrá en la cuenta general bueno ya está suficientemente debatido el expediente de la cuenta general del año 2014 yo ya también he hecho la consulta al señor secretario de si es posible votarlo por separado me ha dicho que es posible pero lo que no tiene mucho sentido si vamos a rechazar como parece que se va a rechazar la cuenta general lo ha aprobado unas alegaciones de una cosa que se ha rechazado pero bueno en cualquier caso vamos a votar en primer lugar el expediente de la cuenta general del año 2014 votos a favor votos en contra perdón abstenciones queda rechazada pasaríamos en segundo lugar a votar estas alegaciones que se puede votar pero ya digo que no tiene mucho sentido ya hemos rechazado la cuenta general con lo cual las alegaciones no valen para nada sí, señor delegado no, pero vamos a ver no, pero vamos a ver un segundín el procedimiento de aprobación de las cuentas lo contempla el texto respondido de las haciendas locales y ahí te hablan una aprobación inicial y un periodo de alegaciones en ese periodo de alegaciones el grupo ha presentado unas alegaciones las que sean las que sean que vienen especialmente concuerdan muchas cosas con lo que dice el informe de la interventora se vota en el sentido de que se incorpora al expediente pero bueno como dice el alcalde si no se aprueba no tiene pero que forma parte de ese punto del orden del día claro pero si es lo que está diciendo el alcalde que le he comentado yo que es lo que le he comentado yo si es que es lo que ha dicho el alcalde que es lo que le he comentado yo en privado claro forma parte del expediente si está rechazado si quieres vale es el mismo expediente nada más que hemos hemos separado pues la votación de los dos elementos entonces bueno no me no la cuenta general se ha rechazado por dios no le hemos vuelto lo que vamos a pasar a la votación son las alegaciones del grupo le ganemos ahora estamos de acuerdo bueno pues entonces vamos a pasar si señor martinilla rey cuestión de orden imagino porque es lo que vamos a hacer si sobre este tema es cuestión de orden yo estoy de acuerdo con el señor delgado que no entiendo si la cuenta general ya se ha rechazado que sentido tiene aprobar unas alegaciones que lógicamente no llevan a ningún sitio es que es totalmente absurdo entonces entiendo que no se debe someter a votación porque es y no pero es así o sea a ver señor sánchez que ese proponente a ver si claro vamos a ver por una cuestión de orden nosotros planteamos que se planteamos en su momento que se votase de forma separada por una cuestión también de compromisos políticos al igual que tiene una característica de compromiso político o evaluación de la gestión en la votación de la cuenta general tiene el mismo carácter la votación de las alegaciones incorpora una serie de compromisos que con más motivo al haberse rechazado a la cuenta general tienen que ser las medidas que tome el gobierno municipal y de eso hablábamos en el debate a raíz de ese rechazo esos compromisos políticos por lo tanto pedimos que se vote vamos a ver vamos a proponer la votación de estas alegaciones y después las votamos vamos a proceder a primero a votar bueno como hay dos grupos políticos que no están en contra de la votación votos a favor de que se vote las alegaciones en este pleno ¿sí? votos a favor de que se vote en este pleno ¿sí? los señores 2.14 pues ya están bueno pues ya vale ya vamos a pasar a votar las alegaciones en sí mismo votos a favor de las alegaciones del grupo le ganemos de las alegaciones vale votos en contra abstenciones pues que deben aprobadas incorporadas dentro del dictamen de la cuenta general de 2014 muchas gracias les recuerdo que a las 11 tenemos la junta el consejo de administración de la empresa pública alegana gestión de medios que el pleno ordinario de este mes de octubre que va a ser extraordinario se va a celebrar el día 15 que las comisiones plenarias se van a hacer el día 9 viernes 9 por la mañana y que por tanto la convocatoria de las comisiones informativas se va a realizar el martes día 6 martes día 6 la convocatoria de las comisiones plenarias por tanto a efectos de mociones etcétera de cualquier cosa que quieran plantear en el pleno tienen que estar en la secretaría antes del martes 6 de octubre sobre todo si un segundo por favor sobre todo si el día 9 nos vamos a ver las mociones que es cuando las vamos a leer por favor el jueves cuando antes me las traiga mejor ¿vale? gracias el jueves el jueves 8 señora Cruz perdón vamos a tener que entregar cualquier cosa que vayamos a pasar al pleno antes del martes 6 en vez de antes del viernes 9 que es el viernes anterior a la convocatoria del pleno el día 8 el día 8 el día 8 el jueves 8 el jueves 8 el jueves 8 como máximo ¿no? para 15 sí muchas gracias y levantamos la sesión el jueves 8 el jueves 9 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 el jueves 9